Ella es el rock'n'roll y yo Soy el guardián de los secretos del cajón de su masilla Ella es una canción de amor y yo Soy el ladrón de los reflejos de la luz de su mirilla Puedo verla desde lejos y sentirla respirar Puedo ser todos los espejos Puedo verla desde lejos y sentirla respirar Puedo ser todos los espejos Puedo verla desde lejos y sentirla respirar Puedo verla desde lejos y sentirla respirar Enorme yo, casi un niño y casi un hombre caminando entre las calles Ella es la razón más urgente, yo soy, soy, soy Soy la mitad de alguien valiente, si me faltan sus detalles Puedo verla desde lejos y sentirla respirar Puedo ser todos los espejos, puedo ser todos los espejos Puedo, puedo verla desde lejos y sentirla respirar Puedo ser todos los espejos Porque este es un tiempo de, de lugares antes Desatendidos de, de fiestas sobre tu vientre Y canciones de carretera Tiempo de, de gineas entre las sabanas Que firman treguas en las fronteras de los dos sin pop De lugares antes Desatendidos Tiempo de, de fiestas sobre tu vientre Puedo verla desde lejos y sentirla respirar Puedo ser todos los espejos, puedo ser todos los espejos Puedo, puedopertororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Gracias.